¿Cómo se define la Academia CONCÁ? La Academia CONCÁ es una iniciativa de Borja Vilaseca, que promueve la educación gratuita para jóvenes entre 18 y 22 años en diferentes países, sobre todo para fortalecer su mentalidad y es con tutores de primer orden. Así que establecemos contacto con Borja y la primera pregunta es, Borja, ¿cómo se define? Bueno, pues básicamente soy un buscador, yo siempre cuento que toqué fondo con 19 años, viví una crisis de la adolescencia tremenda e inicié una búsqueda, una búsqueda sin saber que me estaba buscando a mí mismo, estaba buscando el sentido de mi vida, el propósito de para qué estoy aquí, ¿no? Y bueno, pues por el camino a los 24 años conocí el Enneagrama de la Personalidad, una herramienta de autoconocimiento que fue un punto de inflexión en mi camino y a partir de entonces, a los 25 años ya, después de, bueno, de muchas investigaciones, de muchas lecturas, de muchas experiencias relacionadas un poco con realmente descubrir el propósito de vida de cada uno de nosotros, pues empecé a dar cursos de autoconocimiento, de desarrollo personal, empecé a dar conferencias, pues en escuelas, institutos, empresas, administraciones públicas para fomentar un cambio de actitud, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad acerca del ser humano, de la educación, del trabajo y de la vida en general. Y bueno, pues también en paralelo, pues escribí cuatro libros sobre el viaje al autoconocimiento y también como emprendedor, pues a mí me apasiona un poco revolucionar el sistema educativo, un poco la forma de pensar. Pues fundé hace ocho años el máster en desarrollo personal y liderazgo, primero en la Universidad de Barcelona y ahora ya pues lo tengo en mi propio instituto, el Borja Vila Seca Institute, que básicamente es un viaje de 300 horas para hacer este proceso de autoconocimiento, desprogramación, reinvención en lo personal y en lo profesional. Qué bueno, Borja, que hemos visto que tu labor está trascendiendo de Europa a Latinoamérica, muchos países ya visitados. Bueno, sobre todo, yo tengo muy claro a quién me dirijo, la verdad es que he tenido el gran privilegio de saltar el charco y dar conferencias y cursos para empresas en Colombia, en Ecuador, en Uruguay y bueno, también estoy a las puertas de ir a Argentina, a México. Es decir, para mí Latinoamérica es una tierra donde están pasando cosas muy bonitas. En España somos una cultura a veces un poco quejica, hemos sido muy privilegiados y ahora estamos afrontando la realidad. En cambio, pues por Latinoamérica me veo que son empresarios que llevan conviviendo con la incertidumbre mucho antes de que experimentaban la crisis y realmente mi experiencia es que están mucho más abiertos en general un poco a llevar la conciencia a la empresa, a las organizaciones. Entonces, siempre a los que les resuenan, pues bueno, se pueden poner en contacto conmigo en mi página web borjavilaseca.com y también, pues si les interesa el proyecto de la Academia, pues pueden ir a laacademia.org. La verdad es que cada vez tengo más vinculación con Latinoamérica gracias en parte a las redes sociales. Bueno, Borja, vamos a contarle a la teleudicencia de negocios en tu mundo cómo funciona la iniciativa de la Academia. La Academia es un proyecto educativo que funciona sin dinero, que es altruista, que promueve educación emocional y emprendedora, que son las dos grandes lagunas del sistema educativo, a chavales entre 16 y 22 años, son 100 horas, más un acompañamiento individual de 15 sesiones de coaching y todo esto, pues gratuitamente, ya han pasado 1.000 chavales por las aulas, estamos en 6 países, estamos en Colombia también y en más de 40 ciudades de todo el mundo. Todo esto se hace gracias a un movimiento de ciudadanos compuesto por más de 600 voluntarios. Y a partir de ahí, pues a mí me gusta verme ahora mismo como un agitador de conciencias, porque considero que la sociedad todavía está muy dormida y es el momento de despertar a una nueva manera de entender la vida. Borja, creo que es importante que contemos a la gente que se quiera vincular en diferentes países de Euroamérica qué debe hacer, cuáles son los sitios de contacto para ser parte de este programa. Bueno, básicamente, la Academia está en manos de la ciudadanía, es decir, si a alguien le resuena esta charla, va a la página web y le interesa el proyecto, básicamente nuestro modelo de negocio es que un ciudadano puede llevar la Academia a su ciudad, un ciudadano puede llevar la Academia a su país. Nosotros lo único que le pedimos son una serie de requisitos para garantizar la calidad y sostenibilidad del proyecto, pero siempre que hemos montado la Academia en alguna ciudad o país ha sido porque algún ciudadano, llámalo empresario, emprendedor o ciudadano anónimo, ha dado ese paso hacia adelante y ha tenido los recursos humanos, energéticos y de motivación y de gestión para hacerlo realidad. Toda la información está en laacademia.org, ahí hay unos protocolos para poder hacer realidad de llevar este proyecto a tu ciudad o a tu país. Nosotros desde aquí lo gestionamos, servimos y facilitamos al máximo para mantener la calidad. ¡Gracias!